Hola, soy Gabriela Castillo, cantautora argentina y miembro de Músicos por la Salud. Este es el quinto microconcierto dedicado al Centro de Día y Residencia La Almara. Bueno, desde aquí, desde casa, seguimos compartiendo con todos vosotros canciones populares, como siempre, tangos, boleros, valses, alguna banera, alguna canción popular, balada, para todos los abuelos y abuelas y, por supuesto, también para todo el personal. Así que, nuevamente, gracias por facilitar esta conexión a la distancia. Esperamos muy pronto conocernos personalmente. Así que nada, disfrutar de este quinto microconcierto. En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino, de la luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares, siete mares, siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando, y mi verdad eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieran y no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud. Desde tierra los saludan con las manos, se va alejando, no sé dónde vas, no sé dónde vas. Son un tramo de vía cruzando un paisaje de su oreño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo, basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa, que trepa lo alto de un muro, si se siente seguro verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno, después a Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te lo roben sin amurar. Aprovecha los mejores que después no volverán, la esperanza jamás se pierden, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea. Tú lo pintarás, tú lo pintarás, tú lo pintarás, tú lo pintarás. Si me dice ir a Elea, dejar un día a esta ciudad, cruzar el mar, compañía. Ya sé el tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado, sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado, en un viejo cadillazo en una mano, junto al merveje, a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me ha dejado, aquí en la ladera de altividad, la última rubia que me iba a probar en el asiento de atrás. Y hace un momento que me ha dejado, aquí en la ladera de alturas, la última vez. Y al abrirse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando cigarro. Quizás he pensado hasta el día de ti Y desde esta curva donde estoy parada Me he sorprendido mirando a tu baile Y me han atrapado luces de ciudad Y el amanecer me sorprenderá Dormido y borracho en el cadilla Junto a las palmeras, luces solitarias Dice la gente que ahora es formal Y yo aquí borracho en el cadilla Junto a las palmeras, luces solitarias Y me estás tú ¿Dónde estás tú? 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 Caminito que el tiempo borrado que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas mordeado de trébol Y juntos en flor, una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito a mi voz, yo también me voy Desde que se fue, nunca más murió Seguiré sus pasos, Caminito a Dios Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que brillando tu suelo rebó Caminito cubierto de carros, la mano del tiempo su huella borró Yo a tu lado quisiera caer, ni que el tiempo nos mate los dos Desde que se fue, nunca más murió Desde que se fue, triste vivo yo Desde que se fue, nunca más murió Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices o he llevado en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que este parto no es con Dios. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que este pacto no es con Dios. Prometo acordarte en el fondo de mi corazón, Prometo acordarte siempre de aquel raro diciembre, Prometo encender en tus días del día luna mala y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca, Tenía tanto que darte, Tantas cosas que contarte, Tenía tanto amor guardado para ti, Camino despacio pensando en volver hacia atrás, No vuelvo en la vida, Las cosas suceden nomás, Aún pregunto que parte de tu destino se quedó conmigo, Pregunto a mí. Pregunto ¿a qué parte de tu ser que duró el caminoro? Tenía tanto que darte, Tantas cosas que contarte, Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que a veces maldicó mi suerte, a veces la maldicó por no seguir contigo. Tenía tanto que darte tantas cosas y contarte, tenía tanto amor. Tenía tanto que darte tantas cosas y contarte, tenía tanto amor. Tenía tanto que darte tantas cosas y contarte, tenía tanto amor. Tenía tanto que darte tantas cosas y contarte, tenía tanto amor. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero, igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Pero igual te quiero, pero igual te quiero, no me gusta esperar. Pero igual te espero, pero te quiero, igual. Te quiero, me dejaste el florero y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor. Te quiero, me dejaste el florero y me dejaste el florero y me dejaste el florero. No sé si estoy despierto, no sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos. Te quiero, pero te llevaste la vela y me dejaste el entierro. Primero te quiero, pero te llevaste el florero y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la cenita y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero, pero te llevaste el florero y me dejaste el florero y me dejaste el florero. Por un río de agua clara baja palo, canta mañanas. Va buscando una manzana, va a morderla y volverse más cara. Una encuentra y el diente le clava, sale flechao, no sabe a dónde y nada. A más feliz que todas las cosas, está tan volao que nada le importa. Ya llevamos unas semanas de primavera y tardes soleadas. En el bosque de las manzanas vive palo, canta mañanas. Ya llevamos unas semanas de primavera y tardes soleadas. En el bosque de las manzanas vive palo, canta mañanas. Una balsa de agua calmada, liga una chucha hermosa y plateada. Y el que la ve con Jesús y su guitarra, suelta un soneto pa' ver si la engacha. Hay pescadilla de negros ojillos, ve con cuidado que hoy vengo salido. Que es primavera y tú estás tan rica, coge tus cosas, vamos río arriba. Ya llevamos unas semanas de primavera y tardes soleadas. En el bosque de las manzanas vive palo, canta mañanas. Ya llevamos unas semanas de primavera y tardes soleadas. En el bosque de las manzanas vive palo, canta mañanas. Tenía en el mon, veranos altres, al no sepas, vaya bien el sabres. Tenía en la maja de los ruidos, vastos camps de más líquides. La sortida majest, fugir corrent, sigue eixen el mapa tatuado a la piel. Tenía en la fuerza desentregants, el set más con feroces navegants. Cuida en la motxilla que portes, odi totes les portes y salta fuera. Cuando digas me en baig, digas fuerza, cuando llegue per ti la te hora. Tenía en el cor, todo un ejercicio, un galío de amor poético. Tenía en el bosque de las manzanas, la juventud y las ganas de lluitar. Les montañas no son l'impediment, ni la fuerza de nadar, contra correntes. Tenía en el bosque de las manzanas, la juventud y las ganas de las manzanas. Cuida en la motxilla que portes, odi totes les portes y salta fuera. Cuida en la motxilla que portes, odi totes les portes, odi totes les portes. Cuida en la motxilla que portes, odi totes les portes, odi totes les portes, odi totes les portes. Como Nicolás Tinsen, Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera. Un Doria en Grein, sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las frutas de esta habitación. Será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolás Tinsen, Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta antena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolás Tinsen, Living Las Vegas, vamos mi niño a perder la cabeza. Como si fuera nuestro último día en la tierra. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación. Será que suena Markin Moon, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será el color de tus ojos verdes. La fiesta de afición, la última cena para los dos. Pero esa noche moriría por vos. Jimena tuvo un sueño el martes que viene. Se acuerda de quererme, rodando por peldaños de caracol. Aterrizo en un laberinto de andenes, diciendo adiós a los trenes. Que pierdo yo. Jimena tiene un máster en desengaños, Jimena es una mina antipersonal. Se acuerda de quererme cada dos años, mientras yo me las apaño para olvidar. Jimena no traiciona por treinta lucas, y en vez de silicona, bajo el jersey. Tiene un jardín con dos terrones de azúcar, un pop burri de chabuca. O Gigi K, rosa de lima, prima lejana. Lengua de gato, bicarbonato de porcelana. Dolor de muelas, pan de centeno. Hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abrigo, ven, ven, vente conmigo. Jimena no deshoja las margaritas. Por miedo a que le digan todas que sí. Cuando se le atragantan mis holletitas, me encantan las mañanitas. Rey David. Los dioses que me quitan los pies del suelo, planchan su camisita y su canesú. Su nico, su abanico de terciopelo, su bolsa de caramelos, su ritam blues. Horizontas sin letras, nombre del ama. Maldito cruz y grama, maldito brais. Se mueren los botones de mis picamas, desde que nadie me llama. Supay, supay, rosa de lima, prima lejana. Lengua de gato, bicarbonato de porcelana. Dolor de muelas, pan de centeno. Hasta las suelas de mis sábados te echan de menos. Ropa de abrigo, ven, ven, vente conmigo. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa, no podemos jugar. La luz de la mañana entra a mi habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol. Luego por la noche al venta a escuchar. Música Música Canciones que consiguen que te pueda amar. Música Música Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Música Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Música Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Música Música Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Música Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Música Música Mi cabeza da vueltas persiguiéndote.